¿Qué tal si entramos en 2021 con la actitud de hacer de este año el mejor año de nuestras vidas? Algunos dicen que la felicidad consiste en tener algo que hacer, algo que esperar y alguien a quien amar. Hay otros que dicen que hay ciertas actividades que cambian tu estado de ánimo, como son el ejercicio físico, acariciar o ser acariciado por tus seres queridos, tocar instrumentos, escuchar música, bailar, hacer manualidades, tomar el sol, quedar con amigos, hacer una fiesta, reír a carcajadas, tener sexo, conectarse con la naturaleza, trabajar la respiración, yoga, meditación, técnicas de relajación, escribir, ser solidario y altruista. En el Wine Busch hacemos felices a nuestros clientes haciéndoles vivir experiencias inolvidables en rutas del vino desde Madrid. Actualmente ofrecemos la posibilidad de visitas virtuales y catas reales. Déjanos ayudarte a afrontar este nuevo año de la mejor forma. Nuestra página es winebusch.es barra cata 34 630 099 630 info arroba winebusch.es Frutas del vino desde Madrid